Hola amigos de Gol México, en exclusiva el TT de Honduras Diego Martín Vázquez señala que México perdió el piso, no saben donde está ubicado en el mundo y también defendió al Tata Martino, ante lo complicado que es hacer una auto evaluación en la selección mexicana, hasta el mismo técnico de Honduras Martín Vázquez señala que podría haber perdido el piso. En las exigencias que se le pide a los nuestros, en entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el estratega argentino que dirige a los catrachos, habló de lo que la afición mexicana esperaba en el reciente Mundial de Qatar 2022, mientras tanto en Honduras se preparan para la Copa Oro que se viene en verano, en donde el entrenador de los catrachos indicó que ya no solo existe un gigante en la zona, sino que están repartidos. Tras estas declaraciones, el TT de Honduras pide un cambio de BT y precisamente piden un TT mexicano para que puedan ver un cambio de verdad. A continuación, escuchemos a los hondureños. Ezequiel Bonito me dice, la Liga Mexicana destaca gracias a la inversión que hacen los extranjeros. Y uno que otro cuanterano normalito. Si la Liga MX regresa a Libertadores tiene que ganar por infraestructura. Pero ya México, la Liga MX ha hecho muy buen papel en los torneos sudamericanos. Ezequiel. Luis Misal dice, no sé, señor Alex, si me equivoco, pero Guatemala la están implementando al modo de juego de México. Sí. Y eso es lo que nosotros en algún momento lo dijimos, que este es el tipo de cosas que tiene que hacer Honduras, por ejemplo. Yo siempre he dicho que un entrenador mexicano sería excelente para la selección de Honduras. Tépera, la selección de Honduras. Repito, que un entrenador mexicano sería excelente para la selección de Honduras. Y que ellos vayan llevando esa infraestructura poco a poco y que vayan metiéndose en la cabeza del jugador de que el fútbol es competencia. De que al fútbol hay que salir a ganar. A mí me encantaría. La mentalidad, por ejemplo, de lo que está haciendo Guatemala, a mí me ha encantado. Ezequiel dice, Jordan Sánchez, la Championship inglesa es mejor que cualquier Liga de CONCACAF. Eso veo yo, sí, yo estoy con usted, mi estimado. Adrián Mendoza me dice, Adrián Mendoza, nuestro amigo de Regimontano, que nos está mirando hoy por YouTube. Costa Rica es favorita, nunca ha ganado nada. Dime de un quinto partido en Brasil, dos minutos, la llamada. Le decía yo de que se dio a conocer, por parte del Esportico, es una importante revista del mundo del fútbol, específicamente en Europa, de los 50 clubes más importantes del mundo. Y cuando decimos más importantes o más valiosos del mundo, obviamente son los que más platas tienen, los que más plata generan. De estos 50 equipos, ojo con esto, de 50 equipos, 18 pertenecen a la liga más joven del mundo, o una de las ligas más joven del mundo, que es la Major League Soccer. 18 equipos de la MLS se encuentran en esta liga, o en esta lista, de los 50 equipos de élite en el mundo del fútbol. ¿Estará bien esta lista o no? Podemos nosotros argumentar lo que querramos, pero de acuerdo a los números, a los derechos de transmisión, a la cantidad de aficionados que llegan a los estadios, a todo el dinero que entra y perciben los equipos, 18 de los 50 equipos más importantes del mundo pertenecen a la Major League Soccer. Dos pertenecen a la Liga Mexicana. A ver, voy a repetir. 18 equipos de los 50 más importantes del mundo son de la Major League Soccer, o MLS. Dos de la Liga Mexicana. Los dos de la Liga Mexicana son el América y Chivas. Repito, los dos de la Liga Mexicana son América y Chivas, y pare de contar. Los 18 equipos de la Major League Soccer son los siguientes. El LAFC. El LAFC, con un valor de arriba de los 100 millones de dólares. El LA Galaxy. El Atlanta United. El Seattle Saunders. Toronto FC. DC United. El New York City Football Club. El Portland Timbers. El Austin FC. Inter Miami. Sporting Kansas City. Charlotte FC. Minnesota United. Imaginen ustedes, Minnesota United. Columbus Crew. Philadelphia Union. FC Cincinnati. FC Cincinnati. Chicago Fire. Y el New York Bulls. ¿Está usted de acuerdo con esto? Y qué bueno que menciona que la Liga Mexicana es la tercera. Pero, a ver, usted me está diciendo que la Liga Mexicana es la tercera. ¿Cuáles son las dos primeras para usted? Sería interesante. Sería interesante, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál MLS? Me dice Cruz Miguel. Alex, esa lista es como la de México. ¿Qué años estuvo entre los primeros cinco del top y nadie creía en esa tercera? Bueno, no sé. A ver. Si usted me dice que uno más uno son dos, yo le creo. Si usted me dice que uno más uno son veinticinco, yo le voy a decir el porqué usted me está diciendo o de dónde está sacando esa ecuación. Con los números no podemos jugar. La lista toma en cuenta los factores que le acaba de mencionar, entre otros. Que nosotros no querramos aceptarlo es diferente. Yo, si usted me pregunta, creo que la Liga Mexicana es una de las mejores del mundo. Si usted me lo pregunta a mí. Por muchísimo. Pero, pero, de acuerdo a esta lista, que no la hizo Acción Centroamérica, que no la hizo ningún medio mexicano, que no la hizo ningún medio de CONCACAF, que la hacen en Europa y que toman en cuenta diferentes factores numéricos. A mí me enseñaron, y creo que muchos de ustedes también enseñaron, la maté un año. ¿Podemos ser de acuerdo o no? Son dieciocho equipos. Es que no hay forma. A ver. Dieciocho equipos. ¿Cómo nosotros debatimos que hay dieciocho equipos entre los más importantes del mundo del fútbol? Yo no sé. Y si nos vamos por ligas, a lo mejor. Usted me dice, bueno, vámonos por ligas. Perfecto, no podemos ir por ligas. Ya les digo, la MLS es la que ocupa el primer lugar. La MLS es la primera en primer lugar. La English Premier League, o la Liga Inglesa, tiene nueve equipos en esta lista. La Liga Española, cuatro. La Bundesliga, cuatro. México, dos. Misma cantidad que tiene la Liga de Francia. Entonces, yo no sé. Dicen por ahí que los números me engañan. José Mola dice, parece que México sigue viviendo en tu cabeza sin pagar renta, ¿verdad? ¿A quién le dicen? ¿Por qué le dicen así? ¿De qué están hablando? Por favor, mantengámonos en el tema. Que aún me dice, con todo respeto, señor Alex, debe de bloquear a la señora Blondet. Es un virus. ¿Por qué? Es que, a ver, ¿por qué? Sí, a ver, yo siempre lo he dicho. Si a mí me falta el respeto, yo tengo la opción de ignorar o también de entrar en la discusión. Si entro en la discusión, me parece que entro en el mismo nivel de la persona que me está insultando. Y cuando alguien me insulta, yo pienso que a lo mejor no estamos en el mismo nivel. Bueno, porque yo no necesito palabras sueces para debatir. Si a mí me insultan o si yo me siento incómodo con algo, yo tengo la opción de debatir o no debatir. Ahora, que nosotros no molestemos porque se nos digan algunas cosas. Este es un foro de fútbol. Un foro de fútbol. Y van a ver cosas que vamos a decir tanto que ustedes van a escribir o que van a llamar a la línea telefónica y me van a decir que no estoy de acuerdo yo como las muchas cosas que yo digo y que ustedes no están de acuerdo con ellas. Pero no quiere decir que usted está mal o que yo estoy mal. Esto es un foro de fútbol. Luis Misael Jiménez, Brasil, Argentina y México y la MLS. Dice que para mí Brasil no se encuentra entre las mejores ligas del mundo. Le voy a ser bien sincero. Que en selección en Brasil es una de las mejores ligas del mundo, sí. Pero si usted me pregunta y va a parecer loco lo que yo voy a decir. Definamos mejores ligas del mundo. Porque si a fútbol a lo mejor nos quedamos con esa Brasil del juego bonito, ¿no? Del juego bonito. Que hoy por hoy casi ya no existe. Pero yo creo que Brasil, meterle a las mejores ligas del mundo, en la liga más competitiva es lo mejor. Mejores ligas, no sé. José Mora, Ochoa, solo está teniendo una temporada más o menos buena. ¿Se acuerdan de la goleada de 8 a 0 que le metieron? Bueno, pero es que a ver, el que sabe de fútbol sabe que la posición más difícil en la cancha es la del guardameta. Y no podemos juzgar a un arquero porque recibió una goleada. Yo no lo haría con Memo, no lo haría con nadie. Es más, hay porteros denominados como de los mejores en la historia del mundo del fútbol, como uno de ellos, Walter Senga. Y Walter Senga en un mundial se le fue una pelota por la cocina. O para aquellos que no entienden qué es por la cocina, entre las piernas. Entonces, no podemos nosotros desmeritar el trabajo de Memo Ochoa por una goleada que tuvo hace varios meses o varios años. No podemos. Porque entonces, ¿en qué estamos? Porque si vamos nosotros a tratar de debatir y a tratar de quitar crédito a quien crédito merece solamente por una mala actuación, estamos mal. Entonces, ¿para qué hicieron los récords? Carlos Andoia dice, México ha bajado mucho. En realidad, sinceramente, tiene que prenderle el bombillo y ponerse a trabajar. Peter me dice lo siguiente. Señor Alex, ¿y qué hizo la MLS en el Mundial de Clubes? México llegando a la Copa Sudamericana y llevó varias veces a la final de Libertadores con 100% mexicano. Esos números. Y a ver, Peter, ¿usted ha escuchado que yo le he debatido lo que usted me está diciendo? Yo no sé si usted escuchó el programa de ayer, y el día 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 de ayer, aquí jamás le he quitado yo méritos a México. Jamás. Sería ilógico, tonto de mi parte, e incluso, quitarle méritos a quien méritos merece. Repito, a mí no me da miedo, a mí no me da pena, porque yo de pequeño fui criado así. Si alguien hace los méritos, dale méritos. Porque el que no quiere dar méritos o el que quita méritos es porque es envidia. Yo no sufro de ese problema. Peter, lo que usted me dice de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, todo eso aquí lo hemos hablado y tiene toda la razón usted. Yo no le puedo debatir, como también algo que le faltó. México ha sido el equipo que mejor ha representado con Kaká a nivel mundial. En cuanto a selecciones se refiere, juveniles y mayores. Entonces, y suele faltó usted. Pero aquí nadie le quita crédito a México, a México. Nadie. El LFC es mucho equipo para León, o Tigres, dice José Mora. Luis Misael dice, ¿a poco me baja decir que la MLS es mejor que unos equipos de Europa? Está buena la noticia, pero no todos dicen la verdad. ¿A quién se refiere Luis Misael? Yo creo que la MLS, en cuanto a nivel futbolístico, sí nos deja mucho credencial. No hay espectáculo como nosotros lo quisiéramos ver, por ejemplo, en una liga europea, como una Premier League, o como una liga española, o como una Bundesliga. Estamos completamente de acuerdo. Pero repito, esos son los números. Si usted los quiere creer, bueno, si no, también. Igual que yo, si yo quiero creerlos, bueno, si no, también. Yo no le estoy diciendo que yo he creído en esos números. Me baso en lo que dice el papel y en las estadísticas, porque repito, los números no vienen. Sebastián Baje. Alex, ¿la lista es poder económico? Sí, la lista es poder económico. La lista es poder económico. Y lo dijimos desde el inicio del mismo. Que entre los 50 clubes más pudientes del mundo, 18 son de la MLS a nivel económico, tomando en cuenta factores como afición, etcétera, etcétera, etcétera. Caminante me dice, ¿eh? Caminante solitario. Me dice, me imagino que era el Barcelona, a través de YouTube. ¿En generar dinero? ¿En ingresos? Sí, porque en Estados Unidos hay billetes, pero en los jugadores no creo ni planear. Es que fíjese que yo estoy de acuerdo con muchos de ustedes. Yo creo que al fútbol de la MLS le falta el espectáculo. Ahora, son unos máster y especialistas en ambiente previo a partido, en medio de partido y postpartido. Algo que tendríamos nosotros que aprender en el resto de CONCACAF. Estados Unidos, para tener, mire, show antes, en medio y después del partido, son maestros. Como nadie en el mundo. Y eso se lo dice alguien que ha viajado por el mundo mirando partidos de fútbol por el mundo. Pero en cuanto a espectáculo futbolístico, a mí me deja mucho que desear cuando me siento a ver partidos de la MLS. Y lo digo con sinceridad. Y me refiero al espectáculo. Me parece un fútbol muy básico. Y a lo mejor esto sirve injusto al calificarlo como fútbol muy básico. Pero a mí me parece muy básico.